¿Y ahora qué hago? Casi de odio la canción. Y ahora no voy a gustarle. Te dije que no estaba lista. La llamaste la mantequilla en mis panqueques, Ali. En todo caso, es la miel. Anoté lo que tú me dijiste. Tú eres el que no expresa lo que siente. Sí puedo expresar lo que siento. Y ahora siento... ¡Sentimientos! Austin, son las reglas. Debes cantarle a los clientes. Ahora canta. Quería regalarle una canción a Casi de y la decepcioné. Lo que me diste no sirvió de mucho. Estoy cantando si yo no trabajo aquí. Yo solo quería ser tu amiga y ayudarte. ¿Y por qué estoy cantando otra vez? A eso no llamo a ayudar. Seguro me detestas ya Casi de. Es increíble que me culpes de esto. Bien, iré por otro pastel. Es increíble que me culpe. Solo quise ayudar. Hola, Ali. ¿Tienes un segundo? Sí, claro. ¿Nos dejas, Trish? Gracias por escuchar. ¿Eh? ¿Me hablabas a mí? Sí. ¿No estabas tomando nota? No. Respondí a preguntas sobre si soy buena escuchando a los demás en la escala del 1 al 10. ¿Cuánto tengo? Lo tomo como un 7. Ali, perdóname. Fui un torpe total. Es que jamás estuve tan loco por alguien. Lo entiendo. El amor nos hace perder la cabeza. Yo me siento como una tonta cuando está Dalas. Sí. Cuando él está cerca, dices cosas absurdas y bailas muy feo. Con Cassidy, mi corazón va a un ritmo acelerado. No sé explicarlo. Pero lo hiciste, Austin. Es el primer sentimiento hacia Cassidy que lograste expresar. Es cierto. Usémoslo en su nueva canción. Oh. ¿Crees que te voy a escribir otra canción porque al fin lograste abrir tu corazón? ¿No lo harás? Claro, amigo. Amo el romance. Gracias, Ali. Eres fabulosa. ¿A bailar? No, sí. ¡De eso hablaba! Prueba esto, prueba esto. Tranquilo. Fue a propósito. En serio. Ah, ¿era parte del baile?